Ay amor Miro hacia el cielo, miro las nubes Miro hacia el suelo y a mi alrededor Yo ando buscando un amor bueno Que sea sincero y que ame sin temor Porque también ansía cosas hermosas Que sean maravillosas como el amor Regálame este viernes para vivir Y así poder sentir lo hermoso de la vida Regálame este viernes sin medir paso Porque quizás mañana haiga un fracaso Regálame este viernes en un solo día Y quédate conmigo toda la vida Es tu panal Tu panalito mamá Tu panalito de miel Ferran Jiménez Yo ando buscando un amor bueno Que sea sincero y que ame sin temor Tú que también ansías cosas hermosas Que sean maravillosas como el amor Regálame este viernes para vivir Y así poder sentir lo hermoso de la vida Regálame este viernes sin medir paso Porque quizás mañana haiga un fracaso Regálame este viernes en un solo día Y quédate conmigo toda la vida Ay señor Experiencia K Unctur K Unctur K absolument Elctur K K K K When K K K K K K K 25 K